Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana estudiaremos Salmos 102 al 103, también Salmos 110, 116, 119, 127 y 128. Todo lo que respire, alabe a Jehová. En la introducción nos dice que la palabra Salmos en hebreo significa alabad, alabada a Jehová, y también está muy relacionada con la palabra Aleluya, que significa alabar al Señor. Si tuviéramos que elegir una palabra para resumir el mensaje principal de los Salmos, alabar sería una buena palabra para hacerlo. Algunos de los Salmos contienen la invitación directa, alabada a Jehová, en alguna de sus formas, en tanto que todos inspiran sentimientos de adoración y de alabanza. En muchos de los Salmos nos vamos a dar cuenta que parece que el Señor nos estuviera consolando con sus palabras a través de estos escritos. Y tal vez también ya te diste cuenta que hay unos pequeños títulos en los que nosotros nos vamos a dar una idea de lo que habla cada uno de los versículos. Y me encantan algunos de ellos que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, en el Salmo 119 encontramos estos títulos. Meditad en los preceptos y en los caminos de Jehová. Oh Jehová, concédenos tu ley y haznos entender tus preceptos. Jehová, enséñanos tus estatutos, tu ley y tus mandamientos. Vengan sobre nosotros tus tiernas misericordias. Haced de los fieles vuestros compañeros. Oh Jehová, danos misericordia, verdad y salvación. Y tal vez al leer estos títulos de alguna manera nos inspire y nos haga pensar que Dios está al tanto de todas las pruebas que estamos atravesando de las tormentas de nuestra vida. Me encantan las palabras del Elder Smoot en la Liaona de 2016 donde nos dice que Dios enjugará toda lágrima. Aunque parece que las pruebas dolorosas sean solo para algunos, sabemos que de una u otra forma todos sufrimos y pasamos dificultades. Ruego que el Espíritu Santo nos guíe para entender por qué debe ser así. Al aplicar nuestros corazones para entender, aumentamos la capacidad para sobrellevar y aprender de las pruebas y ser refinados por ellas. Ya lo habíamos comentado la semana pasada que muchos de los salmos hacen referencia a la vida y al ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Al leer salmos esta semana, siga buscando otros pasajes que le enseñen acerca del Salvador. También podría leer o escuchar alguno de sus himnos preferidos que le ayuden a pensar en Él. Y hablando de los himnos que a mí en lo particular me hacen acercarme más a Jesucristo y pensar en Él, recordé también la época que me tocó trabajar en la primaria como líder. Y recordé la forma en que los niños cantaban las canciones que hablan de Cristo y también recordé la letra de algunos himnos como Yo trato de ser como Cristo y una que en lo particular me encanta que se llama Con el Salvador al lado. Yo creo que esta letra de este himno ha sido una de las que a mí me han hecho más meditar en cuanto al Salvador. Con el Salvador al Salvador a mi me han hecho más meditar en el Salvador a mi leí. Con el Salvador al Salvador a mi leí. En el Salvador al Salvador a mi leí. También quiero decirles que una de las cosas que me hacen pensar en el Salvador son los himnos que cantamos precisamente antes de que se reparta la Santa Cena. Te invito a que cuando cantes esos himnos puedas meditar en el contenido porque son significativos o deberían ser significativos en nuestra vida. Los Salmos del 134 al 136 nos invita a entender cómo Dios y el Señor Jesucristo son más poderosos que cualquier otro ídolo y nos invita a reflexionar en los dioses falsos que tal vez, sin darnos cuenta, estamos siguiendo. Déjanos aquí en los comentarios cuáles son los dioses falsos a los que te ves influenciado a seguir hoy en día. ¿En qué podría verse tentado a confiar que sea similar a los ídolos que se describen en estos versículos? Si quiere, haga una lista de las cosas poderosas que el Señor puede hacer tal como se describe del Salmo 134 al 136. ¿Se acuerdan que al empezar la lección dije que los Salmos significan alabar? Y siempre cuando yo pienso en esta palabra, sin querer, en mi mente parece que aparecen unos brazos mirando hacia el cielo. Pero la palabra aleluya cuando yo era una niña y que nosotros nos bautizamos en la iglesia no fue una palabra muy agradable para mí. Y déjenme comentarles por qué. Cuando nosotros nos convertimos a la iglesia en el año 1975, pues ya sabes que en tu niñez tus amigos no solamente están en la escuela, sino tus amigos también son todas las personas que viven por la calle de tu casa y esos eran mis amigos y jugábamos todos los días con ellos. Pero resulta que ellos de alguna manera se dieron cuenta que los misioneros empezaron a venir a nuestra casa. Entonces también se dieron cuenta, no sé cómo, que los domingos en la mañana salíamos todos vestidos diferente. Íbamos a la iglesia. Y yo recuerdo, así como si fuera ayer, la casa de mi mejor amiga, que hoy lo sigue siendo todavía, mantengo contacto con ella, por la ventana de su casa, ella y sus hermanitos, que eran más o menos de mi edad, nos gritaban a nosotros cuando nos veían salir rumbo a la iglesia. ¡Adiós, hermanos! ¡Aleluya! De la manera como la decían, yo sentía como que era como una burla para nosotros. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, ¿por qué se están burlando de nosotros? Y recuerdo a mi mamá decirme, no les hagas caso, un día se van a cansar. Y sí, la verdad es que se cansaron de decirnos, se cansaron de hacernos burla. Y hace algunos años, mi amiga, que se fue a vivir a otra ciudad, nos volvimos a juntar en Navidad, vino a la casa de mi mamá, y recuerdo que sentada ahí en la sala me preguntó, porque le recordé, ¿te acuerdas cuando nos gritabas esto? Y ella dijo, ¿todavía te acuerdas? Y le dije, sí. Y me dice, ¿todavía sigues en la iglesia? Y le digo, sí. Pero ahora, les quiero decir, amigos, y también a mi amiga, que con el paso del tiempo entendí que la palabra Aleluya no era una burla que nos hacían, que la palabra Aleluya significa algo más, que tiene que ver con cosas espirituales. Al leer estos últimos salmos de alabanza, piensa en las razones que tienes para alabar al Señor. ¿Por qué es importante alabarlo? ¿Y de qué manera puedes alabarlo? Me emocioné mucho cuando les conté esta historia de mi infancia, y qué bueno que de alguna manera las Escrituras han dado luz a mi vida, y ahora sé que la palabra Aleluya o la palabra alabar no solamente podrá venir a mi mente como levantar los brazos al cielo y agradecer a Dios por todas las cosas que me da, sino también he encontrado, como dice en la lectura de esta semana, otras maneras de alabar a Dios y tener una aleluya en mi corazón, como cuando canto. Las canciones de los himnos me acercan a Él. Es una manera de alabarlo. Cuando hago oración y cuando comparto mi testimonio, es una manera de acercarme a Dios y de alabarlo. Aunque realmente voy en solidar Cúbreme tu amor y tu bondad Aún soñar y estar cerca del santo hogar Más cerca Dios de ti, cerca de ti Más cerca Dios de ti, cerca de ti Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10 que adquiramos de hoy en adelante en nuestras vidas un compromiso sincero de seguir al Salvador Jesucristo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!